La Iguana.tv. Diez años de verdad. Ante este peligroso escenario, el ministro de la Defensa de la Federación Rusa, estoy hablando yo de Sergey Shogu, mantuvo conversaciones telefónicas, escuchen bien, con sus pares de Estados Unidos, dos, Francia, Reino Unido y Turquía. Interesante estos diálogos. Cuatro jugadores de peso pesado dentro de la Alianza Atlántica, en un intento por mantener las aguas en su causa y conseguir que Kiev abandone estos nefastos planes. En este sentido, vamos por favor a citar el primer titular de la noche, titular de la Iguana.tv, el portal con mayor número de visitas en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Reza así el titular. Grave dos puntos. Rusia advierte provocaciones de Ucrania con una bomba sucia. Acompáñenme por favor a ahondar en la noticia. Y es que según comunicado del despacho de Shogu, en sus intercambios con Sébastien Lecornu, Ulusi Akar y Ben Wallace, el representante ruso, debatió la situación en Ucrania que tiene una tendencia sostenida hacia una escalada incontrolable ulterior. Estoy citando textualmente sus palabras. Se destaca asimismo que el militar expresó sus preocupaciones, cito textualmente, por posibles provocaciones por parte de Ucrania con el uso de una bomba sucia. Fin de la cita. No trascendieron las opiniones de Lecornu, Akar y Wallace sobre el tema. Posteriormente, el ministro ruso conversó telefónicamente, nada más y nada menos que con el jefe del pentágono Lloyd Austin. Aunque tampoco se hicieron públicos los detalles, se destaca que fue el segundo contacto entre Washington y Moscú en menos de una semana. Y esto es un hecho fundamental, lo repito. En una semana, Moscú y Washington han conversado, al menos que nosotros lo sepamos, dos veces. Esto y el hecho de que Austin haya expresado un comunicado que era importante mantener líneas de comunicación con el Kremlin, qué bueno esto, da cuenta de cuán delicada puede ser la situación actual en el frente. Eso sí, independientemente de lo dicho frente a los micrófonos y lo replicado en los titulares. Una cosa es la política de los micrófonos, otra cosa es la alta política de las conversaciones privadas. Créanme que en la segunda se juega todo. La iguana.tv. La verdad hecha tendencia.